¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora mismo por seguir, sigo Boku no Hero, y la verdad es que estaba bastante feliz, pero el destino ha querido que haya empezado a ver Kimetsu no Yaiba, y hoy os traigo las sensaciones que me ha dejado, viendo tan solo los primeros 7 episodios. ¡Comencemos! ¿Qué mejor que empezar hablando de protagonista para comentar un anime? Tanjiro me parece así de primera sin haber visto muchos episodios de Kimetsu no Yaiba un buen personaje, o alguien que podría volverse un buen personaje. Creo que todos los protagonistas de los principales sonen tienden a parecerse un poco en algunos rasgos, como por ejemplo la glotonería. Sin embargo, creo que Tanjiro es bastante diferente tanto en personalidad como en aspecto. Cuando se enfada, haciendo la situación un poco más cómica, me recuerda mucho a Natsu de Fairy Tale, y cuando es tan analítico mientras pelea, y piensa exageradamente todo lo que va a hacer, me recuerda mucho a Deku de Boku no Hero. Sin embargo, creo que Tanjiro es un nuevo personaje, distinto a otros protagonistas, y eso es indudable. Su diseño me gusta mucho la verdad, sobre todo por cómo se ve su pelo, y aunque en los primeros episodios su cicatriz en la frente me parecía espantosa, he de decir que con el tiempo te acostumbras. También es verdad que la cicatriz cambió de aspecto a partir del episodio 5, y no sé si esto tiene relación con algo de la trama, o que simplemente lo rediseñaron dándole otro aspecto a esa cicatriz. El caso es que en cuanto a su diseño no hay nada que echar en cara, es un protagonista diferente al resto, y con eso a veces es mucho más que suficiente. Quiero destacar otra cosa de Tanjiro, y con ello meterme de lleno también en el apartado de la trama. Mientras que otros personajes de otros animes parecen sacar su fuerza y sus poderes de la nada misma, vemos que con Tanjiro esto no es así. Su poder, al menos el que ha desarrollado, está justificado. Aunque se hacen comentarios del tipo que él es alguien especial, así que seguramente ser una especie de elegido o algo así, ya sabéis. El caso es que Tanjiro tiene su fuerza y su razón para verse su fuerte totalmente justificada, y entrando de lleno en la trama, sabemos que los demonios, concretamente el demonio jefe, por así decirlo, al que llaman Mousan Kibutsuki, mató a la familia de Tanjiro, dejando con vida únicamente a su hermana Nezoku, pero eso sí, convertida en un demonio, pero con algo de conciencia humana. Entonces Tanjiro comienza un viaje para encontrar un hombre llamado Urokodaki, que enseña a la gente a convertirse en cazador de demonios, por lo que el objetivo de Tanjiro en toda la serie va a ser poder convertir a su hermana de nuevo en humana, y digo que su fuerza está totalmente justificada porque se tira como dos años o un año y medio entrenando con Urokodaki, y aprendiendo a utilizar la katana. Y vemos a Tanjiro avanzar y desarrollar su fuerza desde cero, y entrenando durante mucho tiempo, así que su fuerza y sus motivos están más que justificados. Además Tanjiro cuenta con un gran sentido del olfato, y en esta serie parece importantísimo, algo innovador. Además es un personaje muy inteligente y observador, así que concluyendo con Tanjiro, creo que puede llegar a ser un gran personaje. De primeras me cae bastante bien, su fuerza está justificada y el motivo principal de protagonista, que en este caso es la venganza, y recuperar a su hermana, me parecen buenos, y que dan para una larga historia, siendo su enemigo principal el primer demonio del mundo y de la historia, y seguramente el más fuerte. Antes de empezar a ver Kimetsu no Yaiba, ya había visto a este personaje, y a su hermano. Por internet en muchísimas ocasiones, así que imagino que son realmente muy populares. Yo tengo sentimientos encontrados con Nezoku, es decir, su diseño y tal me mola, y me parece muy muy tierna. Pero tengo un problema, y es que me da muchísima pena cada vez que la veo. No puedo evitar pensar que la pobre es un demonio, que no puede ni articular palabra, y que parece que está sufriendo. Por eso, por muy mona que se vea todo el rato, me da pena. Tanjiro tiene que estar todo el día cargando con ella en una triste mochila, y en definitiva eso, que me da pena. Aunque por otra parte envidia a Nezoku, que puede tirarse durmiendo todo el día. Pero Nezoku tiene cosas muy buenas también, y es que no ha perdido su conciencia totalmente aunque sea un demonio, por eso no atacará nunca a Tanjiro. Además, Urokodaki la sugestionó para que protegiera a los seres humanos y atacase a los demonios. Así que lo positivo de esto, es que mientras Tanjiro pelea y se ve en peligro, en los pocos episodios que he visto, Nezoku puede salir de la mochila y ayudar en combate peleando con otros demonios. Otra cosa que me gusta muchísimo, ya que soy una persona muy muy sensible, son los momentos entre Tanjiro y su hermana Nezoku. Tanjiro va a hacer todo lo posible por salvarla, salvar lo que queda de su familia, y la quiere muchísimo. Por eso, los momentos en los que Nezoku, aun siendo un demonio, corre a abrazar a Tanjiro, o caminan cogidos de la mano, son muy bonitos. No sé qué ocurriría en un futuro con este personaje, pero la verdad es que aunque me atrae, tal y como he dicho, también me da un poco de pena, hasta el punto de sentirme un poco incómodo. Pero bueno, espero que este personaje algún día llegue a curarse, y el sueño de Tanjiro se cumpla. Creo que esto es un tema muy muy relevante, y que cada vez es más relevante. Si antes se criticaba y mucho a One Piece por su mala animación por momentos, entonces lo normal sería alabar a Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin, y otros animes por tener una genial animación. Personalmente es una cosa que yo valoro muchísimo y que me encanta, aunque porque un anime estuviese peor animado, no me iba a gustar menos, pero esta calidad es un plus. Y creo que Kimetsu No Yaiba cuenta y mucho con ese plus, teniendo una calidad gráfica envidiable, y con diseños y animaciones muy fluidas y coherentes para con el mundo en el que se desarrolla la historia. No por nada habrían ganado el premio a la mejor escena de pelea de este año. Creo que siendo un anime que se estrenó hace poco, siendo un anime actual, por así decirlo, es normal que la animación sea buena, pues no es un anime que se estrenó hace 20 años. La tecnología avanzado y un anime de 2019 tienen que tener una buena calidad en ese sentido. Otra cosa que quiero valorar, es la animación cuando Tanjiro realiza ataques con su katana. En serio, se ven demasiado bonitos esos ataques y esas técnicas, y vale la pena verlos. De esto no puedo hablar mucho porque como ya os he dicho, solo he visto 7 episodios. De momento mi opinión es buena. La serie se basa en las peleas entre demonios y cazadores de demonios. Los demonios suelen valerse de su físico con golpes feroces y fuerza física, por lo que he visto de momento, pero también tendrán otros tipos de técnicas raras en un futuro, estoy seguro. En cuanto a los cazadores de demonios, se basan en pelear con sus katanas. Katanas de un acero especial con luz solar, que permiten eliminar a los demonios. Además, hemos visto como Tanjiro puede utilizar técnicas de agua, numerando por posturas los golpes y habilidades de su katana, que generan agua y como he dicho antes, se ven geniales con la animación. Se ve como Tanjiro con sus ataques genera unas olas realmente bonitas, por lo que parece que esta serie se va a basar en las peleas con katanas, o al menos los protagonistas o los buenos van a utilizar katanas para enfrentar a los demonios, y en eso se basarán la mayoría de las peleas, imagino. También he de mencionar que me gusta que el protagonista utilice el elemento agua, ya que creo que los protagonistas con ataques y habilidades de fuego ya están muy quemados, y nunca mejor dicho. Por eso creo que un protagonista con habilidades nunca vistas y originales está genial, y se ve bastante diferente. Estoy deseando ver las habilidades y técnicas que podrían tener otros personajes, que imagino que se basarán en otros elementos, otras katanas diferentes, de otros tipos de acero, y otros modos de pelea, aunque creo que es pronto para imaginarme eso. Sobre este personaje, que se antoja como el villano final, aunque quién sabe, solo llevo 7 episodios, a lo mejor estoy siendo engañado. El caso es que sobre Muzan, tengo poco que decir. Es pronto para hablar tan solo habiendo visto 7 episodios, pero lo que puedo teorizar es, en primer lugar, que si atacó la casa de Tanjiro es porque buscaba algo allí, o tiene alguna razón para matar a su familia, o intentar matar a Tanjiro, lo que creo que puede estar relacionado con que Tanjiro sea una persona especial, por así decirlo. Es decir, mi teoría es que creo que no es casualidad que Muzan estuviese allí atacando a su familia. En segundo lugar, creo que sí que podría ser el villano final, y no me parece mal que aparezca tan pronto en la serie. Eso nos va poniendo los dientes largos y haciéndonos desear cuanto antes que se enfrente al protagonista. Así de primeras me parece un villano interesante, y creo que su historia, y la razón por la que fue el primer demonio de la historia, o algo así, puede ser muy interesante cuando la expliquen. Por lo que vi en el séptimo episodio, parece que Muzan se camufla haciéndose pasar por un humano normal, con familia y viviendo como si cualquier humano se tratase, aunque se nota que es inteligente y que tiene todo estudiado, y no se dejará atrapar tan fácilmente. Lo que no sé es cómo arreglarán que el protagonista y Muzan se hayan encontrado tan tan pronto. Es decir, me gusta, pero en el sentido de que tienen que dar una justificación para que Tanjiro no intente matarlo ya, o sabiendo en qué ciudad se encuentra, no intente matarlo cualquier día de estos. El caso es que sí que tiene pinta de villano final, así que aunque haya visto pocos episodios, a lo mejor no me estoy equivocando, y si lo es, Muzan parece muy muy intimidante, y seguro que esconde un poder increíble en su interior, porque tal y como dijo otro demonio, les tiene prohibido a todos dar cualquier información sobre él, así que parece que lo que quiere es eso. Camuflarse en la humanidad haciéndose pasar por un ser humano, mientras lleva a cabo sus planes, los cuales no conozco, pero siendo un demonio podría tratarse solo de hacer daño a la humanidad, y ya está. Es decir, traer caos al mundo. Pero bueno, ya descubriré la verdad con el tiempo. Y en definitiva, eso es lo que pienso del misterioso Muzan. Bueno Nagamas, como conclusión, he de decir que la serie me está gustando bastante para lo poco que he visto, y que entiendo que se esté volviendo tan popular y que esté triunfando. La verdad es que le veo mucho potencial. La animación se ve preciosa, los personajes molan, y creo que la trama, las habilidades, la historia de los cazadores de demonios y sus rangos pueden avanzar y ser realmente muy interesantes. ¿Vosotros qué pensáis, Nagamas? ¿Habéis visto ya la serie o algún episodio? ¿Os gustaría que hiciese más vídeos hablando de Kimetsu no Yaiba y os vaya contando mis sensaciones para con el anime? Pues dejadme vuestra opinión en comentarios para que sepa qué os parece el vídeo, y traiga más de este tipo. Recordad dejar todos un buen like y suscribiros al canal antes de iros, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo, Nagamas! ¡Suscríbete al canal!